A una de la tarde con treinta y siete minutos estamos de vuelta con más para todos ustedes aquí en la segunda emisión de RR Noticias y la invitación sigue abierta para que usted participe con sus mensajes los cuales nos hace llegar a través de diversas vías pero particularmente el WhatsApp cuatro cuatro dos siete ochenta y seis cincuenta y ocho catorce la línea telefónica para que usted participe activamente en este espacio que nos mande sus mensajes sobre los temas que usted quiera que nos diga cómo podemos ayudarle ahí en la colonia comunidad o municipio donde nos esté sintonizando en esta tarde por supuesto ya lo sabe si se quiere escuchar a través de la señal de top music veintayuno punto siete de FM es tan sencillo como que nos envíe un mensaje de voz de audio y participe activamente en este espacio donde ya lo sabe su voz su voz tiene valor rr noticias por top music noventa y uno punto siete de FM con Daniel Almanza aquí entre nos la entrevista en rr noticias como siempre saludo con muchísimo gusto en este espacio a la doctora Rocio Peniche vera usted la conoce la titular de la delegación de la secretaría del bienestar aquí en el estado de Querétaro doctor antes que otra cosa bienvenida cómo estás gracias Daniel y un gusto estar contigo y con tu audiencia y agradecida porque este el tema que vamos a a platicar es es de suma importancia para todos y en particular para nosotros que estamos tan interesados en poder difundir el tema de vacunación. Sí, por supuesto, el registro de vacunación COVID para niñas y para niños de forma ya generalizada no solamente con comorbilidades pues entendemos se abre a partir del día de mañana según han anticipado ya las autoridades federales delgada. Sí, así es, para los niños estamos llevando a cabo el registro, todavía no tenemos indicaciones de iniciar con la vacunación, pero bueno, pues ya es el preámbulo y seguramente vamos a estar atendiendo esas ese sector tan importante de próximo próximamente. Ahorita lo Daniel, el tema que nos está este preocupando y ocupando es el tema de concluir la vacunación en Querétaro al cien por ciento. ¿Y cómo vamos precisamente? Porque bueno, ya son tres dosis las que nos han tocado a quienes nos han llamado desde hace prácticamente ya más de un año desde que arrancaron con estas jornadas de vacunación implementadas en el programa nacional de vacunación contra el COVID-19 y que bueno, podemos ver pues muchos meses después más de un año que efectivamente ha servido esta inoculación porque pues los números de contagios van a la baja, el número de funciones también afortunadamente en medio pues de una crisis muy complicada que vivimos. ¿Cómo vamos en términos generales aquí en Querétaro? Porque sin lugar a dudas me parece que hemos sido ejemplo de cómo organizarnos como sociedad junto con el gobierno para que sean estos buenos resultados. Totalmente, realmente Querétaro ha tenido un comportamiento ejemplar y cosa que agradecemos enormemente y que bueno, pues nos ha posicionado actualmente en segundo lugar en el a nivel nacional, pero con ese poquito que nos falta, si estamos pues deseosos de poder de poder alcanzar los estándares que pues estamos acostumbrados a a tener en Querétaro y por lo mismo la invitación a las personas que todavía nos llegan a faltar, que de primera dosis casi no tenemos ya personas que estén este faltantes de la misma, pero a menos que hayan cumplido años recientemente, pero sí estamos un poquito inquietos con el tema de segundas dosis y terceras dosis. Entonces la invitación cordial a que acudan para que alcancemos, insisto, porcentajes este óptimos y estamos, pues fíjate Daniel, que tenemos quince centros de vacunación activos con cerca de ochenta células de vacunación este atendiendo a las personas. Entonces, bueno, pues se dice fácil, pero es toda una estructura que pues está dedicada al tema y te digo con la ilusión, con la expectativa de que podamos alcanzar el cien por ciento de vacunación, tanto en primeras como en segundas dosis, como en los refuerzos. Entonces, aprovechamos tu espacio, por lo mismo te repito agradecidos, para invitar a la población a que aproveche esta semana nuestra meta es el treinta de abril. Entonces, aprovechar para pedirle a la población que acuda, estamos, como te digo, en quince centros de vacunación, quince municipios, perdón, en cada municipio tenemos varios centros de vacunación, entonces, este, toda la información la tenemos en el Facebook de Bienestar, para que las personas elijan su, lo más cercano, para poderse atender y que se les aplique la dosis que pudiera faltarles. Un, nada más con una restricción, que entre primera y segunda dosis necesitamos dos meses de diferencia, y entre segunda dosis y refuerzo necesitamos tener cuatro meses de diferencia. Entonces, cumpliendo estos tiempos, pues cordialmente bienvenidos y si nos desearíamos poder subir nuestros porcentajes, que ya de por sí son altos, pero, insisto. Oye, a propósito de los porcentajes, cuéntame, porque yo sé que tienes ahí el dato, en primeras dosis, por supuesto, es el más alto, en segunda dosis también, sin embargo, falta gente, y en tercera dosis seguramente, pues es donde falta todavía algunas personas. En cuanto a números, ¿cómo vamos en cada una de esas etapas, doctora? Sí, perdóname, no te escuché. Bueno, se cortó la comunicación con la doctora Rocío Peniche, vamos a tratar de establecerla, ya está lista otra vez la doctora Rocío Peniche. Doctora, no sé si me alcanzaste a escuchar la pregunta, y si no, con mucho gusto te la repito. A ver si tienes el dato fresco y ahí a la mano, de cómo vamos porcentualmente en primeras y segundas dosis, y por supuesto, la de refuerzo en primera, sé que es el avance más importante y sustancial, prácticamente ya, pues, con una cobertura universal de la gente que fuimos llamada en su momento para vacunarnos. No, bueno, tenemos todavía ahí la complicación. A ver, ahora sí. Ahora sí, ya te escucho. ¿Me escuchaste la pregunta, doctora? No, a ver, este, perdóname, Daniel, este, ¿en qué nos habremos quedado? Ahí te va de nuevo. Te preguntaba porque hablabas un poco de los porcentajes, y no sé si tengas ahí el dato a la mano, de qué porcentaje de la población caretana se vacunó en primera dosis, qué porcentaje en segunda, y qué porcentaje en este refuerzo, o tercera dosis, como algunos lo conocen. Sí. No, no. Sí, mírate. En efecto, tenemos altos porcentajes, un noventa y nueve por ciento de primera dosis, un ochenta y siete por ciento en segunda dosis, y tenemos en tercera dosis treinta y cinco por ciento. Si me escuchas, creo que ya se volvió a escuchar. Sí te escucho, doctora. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, pues estos porcentajes suenan altos, pero aún así nos está faltando población para vacunar. Entonces, la invitación es a que acudan a vacunarse en todos los centros de vacunación que tenemos activo. Tenemos cinco municipios, perdón, quince municipios activos, en los cuales tenemos alrededor de ochenta y tantas células de vacunación que estamos atendiendo, con las cuales estamos atendiendo. Y bueno, pues la intención es alcanzar porcentajes del cien por ciento en todas las etapas. Oye, yo sé que esto no te toca a ti determinarlo, pero por lo visto de cómo se ha comportado la pandemia en fechas recientes con este avance en la vacunación, pues pareciera que ahora sí estamos alcanzando esto de lo que mucho se platicó en un inicio, que es la famosa inmunidad de rebaño, ¿no? El poder tener ya a la suficiente gente vacunada para evitar la propagación del virus, ¿no? Tan es así que, bueno, a nivel nacional, aquí mismo en Querétaro se han tomado ya, pues, otras medidas en torno, por ejemplo, a temas como el uso del cubrebocas en espacios abiertos y en espacios cerrados. Entonces, quiere decir que la vacunación, por supuesto, ha servido y mucho, y que además creo que, pues, es fundamental precisamente para que hoy en día, pues, tengamos estos números ya estables en torno a una pandemia que cada vez está cediendo más. Sí, ciertamente, y qué bueno que lo señalas, porque es un tema que nos permite confirmar que es necesario vacunarse y no confiarse, porque si estamos en estos niveles es porque nos hemos vacunado la gran mayoría, pero entonces si me falta un refuerzo, no debo confiarme, más vale que no, que me vacune y bueno, eventualmente dos que tres reacciones que pudiera haber por ahí de vacuna, valen la pena, porque al COVID hay que tenerle mucho respeto. Fíjate, Daniel, que me gustaría, si me lo permites, señalar que estamos, en dónde estamos, porque en el municipio de Querétaro, que es en donde más personas nos están faltando, estamos en muchos lugares, entonces, si me permites, te los puedo comentar. Por favor. Sí, mira, estamos en el estadio, estamos en el Parque Bicentenario, en Parque Querétaro dos mil, en Plaza de Armas, en el TEC de Monterrey, vamos a estar el día de viernes únicamente, y tenemos varias unidades móviles en toda la ciudad, este, en, en del Issste, y por parte del Issste, y por parte del IMSS, y en los municipios estamos también en las, clínicas de salud, o en las clínicas del Issste o del IMSS. Entonces, hay una variedad inmensa como para que las personas puedan acudir, para poderse aplicar, y nada más también invitarles, decirles que no van a hacer grandes filas, se les atiende inmediatamente, y bueno, pues estamos, este, muy interesados, insisto, en que Querétaro alcance un porcentaje altísimo, para que podamos, este, el día treinta de abril festejar, que ya Querétaro quedó atendido en este sentido. Pues doctora, como siempre, te agradezco mucho la gentileza de tomarnos la llamada y platicar sobre estos importantes temas, si nos permites, vamos a estar en contacto permanente, ya lo sabes, aquí en RR Noticias, que es tu casa. Muchas gracias, Daniel, un abrazo, y agradecidos por el espacio. Gracias, la doctora Rocío Peniche, ver a la titular de la delegación de la Secretaría del Bienestar en el Estado de Querétaro. RR Noticias. No viene. La una de la tarde ya con 48 minutos. ¿Estás buscando empleo? En Crobús estamos buscando conductor o conductora para transporte urbano. Únete a la familia Crobús. Ofrecemos un sueldo competitivo, horarios de medio turno o turno completo, y además, todas las prestaciones de ley. Mayores informes ahí en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, que todo mundo conocemos muy bien, que está ubicado ahí en Constituyentes, esquina con Luis Paster en Querétaro. De lunes a viernes, desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, o bien también informes en en el teléfono 442-865-0081. Llama o bien manda también un WhatsApp a ese mismo número. Lo repito, 442-865-0081. En Crobús, nos movemos contigo. En RR Noticias, el protagonista Eres Tú, con Daniel Almanza. En Universidad Cautemoc, cumplimos 45 años formando guerreros. Es el momento de dar el primer paso a un futuro exitoso. Ven a conocernos e Inscríbete con nosotros. Estrena y conduce desde hoy directo a tus sueños con un financiamiento de hasta seiscientos mil pesos con Caja Bienestar. Inicia tu trámite en línea en ahorrosbienestar.com o llama al ochocientos ciento veintidós once veintidós. Transformación digital que construye sueños. No estás solo, estamos contigo. Estamos a tus órdenes en nuestras redes sociales. Twitter, Ayuda Optimismo, YouTube, Únete a los Optimistas, Facebook e Instagram, Clubes de Optimismo. No estás solo, estamos contigo. Únete a los optimistas, con entusiasmo, con alegría. Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarnos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus.